Juliana Ruda De esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi y comience a volar, lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos lo se, no se que tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, quien lo sabe Mil corazones altas y destinos, almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo, si estas tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo, si estas tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordare, yo te recordare, como lo mas bello que nunca alcance Tu vas a volar, tu vas a volar, te quiero olvidar, yo te voy a olvidar De esa mujer lo mejor es no hablar, es el dolor de un amor imposible Que aunque tanto luché, no la pude alcanzar, que tanto la veo imposible Yo si me quiso, que nunca entendió, que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez, de tronco, de mar o de arena Rompio los sueños de un enamorado, le ofrecí amor a amor hasta la muerte La indiferencia, hoy las he encontrado, y mi único pecado fue quererte La indiferencia, hoy las he encontrado, y mi único pecado fue quererte Te voy a olvidar, te quiero olvidar, lejos de mi vida, tu vas a volar Te recordare, yo te recordare, como lo mas bello que nunca alcance Tu vas a volar, tu vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Tu vas a volar, tu vas a volar, tu vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar, te quiero olvidar Te voy a olvidar, el fondo de mi alma, te voy a sacar Te recordare, yo te recordare, como lo mas bello que nunca alcance Te recordare, como lo mas bello que nunca alcance